Bienvenidos al último día del año y al último vlogmas del año Oficialmente estamos a 31 de diciembre, son casi las 2 de la tarde y hoy Como quiero cerrar de broche de oro, voy a cocinar Todo puede salir mal Pero esperemos que salga bien Y adivinen qué voy a hacer Pasta, porque solo sé cocinar pasta Pero esta vez no va a ser la pasta que hice la otra vez Sino que va a ser una pasta que vi en TikTok, que ya he probado Que creo que la hizo Gigi Hadid o alguien así, algo así Que es una pasta cremosa Con quesito y cositas Mandé a producción a comprar tomate porque no había Malta y pancito para ver si hago pan de ajo Para mangiare Vamos a necesitar cebolla Cebollín o cebolla blanca, cebolla perla Como le digan ustedes Y dos ajitos Y cuatro tomates Yo los hiervo para quitarle la piel porque no me gusta como saben con la piel Ah, y van a necesitar parmesano y ¿Cómo es? ¿Qué se llama esto? Crema de leche Crema de leche Cético de oliva Y ahora esto lo vamos a licuar con el tomate Y la crema de leche Y para condimentar le voy a echar orégano, pimienta y sal Me gustaría que me ayudaran con un consejo de cocina El ajo en polvo Aquí en Guayaquil siempre Se hace como una piedra No sé cómo hacer Pensé que era porque los tenían tipo el salero Lo pasé a este pote hermético Pero igual se Se hace como bola No sé cómo hacer para que no pase eso Y le voy a poner Poquitas de albahaca Voy a hacer pan de ajo Entonces necesitamos mantequilla Vamos a hacer la mantequilla Ajo Y hierbita Y no de la que te pone loca Ya está la mantequilla Último paso para la salsa El queso Y le echamos el queso Ya les mostré todo el repertorio de las cosas que sé cocinar Sin cortarnos un dedito Ahí está Le echamos mantequilla y la metemos en el air fryer Ok, mientras la salsa ya está lista Se está haciendo el pan Ahora sí vamos a cocinar el espaguetín Y listo el pancito con ajo Y ya está lista la pastita Yo le puse más albahaca Acá tenemos el pancito Malta para tomar Y ahora sí a comer Porque hay mucha hambre Ya como lo pueden notar Es de noche Ya estamos arregladitos Ya yo me maquillé Para ir a la cena Producción también se arregló Y ya les voy a mostrar El OVNI Me puse un topcito blanco Esta falda de cuero Y los Converse blancos Que ya no están muy blancos Ya están asquerosos Deberías lavarlos Y por si me da frío Que no lo creo Tengo este blazer Que creo yo que queda bien Así como rosita ¿Queda bien? Te pregunto a ti Ah, sí Y ya Así vamos Que no creo que lo vaya a usar Porque hace calor Nos olvidemos De nuestra aportación a la cena El de las grandes ocasiones Que pensando Voy combinada Toda de rosado Y aquí tenemos Los panes de jamón Los dos Que también van para la cena No sé qué tanto Vaya a grabar En la casa de la familia De producción Porque ellos saben Que yo hago videos Y son súper chéveres Pero no sé Si se sienten incómodos Y como voy para casa ajena Nampoco es que ajá Pero voy a intentar Grabarle lo más posible Miren Esta es la comidita Que vamos a comer Ahorita más tarde El chino ahí Con la harina pan Y probando por primera vez El pan de jamón ¿Qué tal te parecía? Estaba buena Muy buena Este es el monigote Es gigante Yo nunca he visto Como las rellenas O sea para Encendre los viejos Ahí me haces el tutorial Ya le hice Beleando La foto La foto La foto La foto Mira, mira, mira Voy a chupar el tuyo Tres personas Un iPhone Es que no sé Qué le vas a hacer Con un cuchillo Carre, carre, carre A ver, vamos Ya casi Ya casi, ya casi Vamos tarde Ah, es que lo juntan Todos, ¿verdad? Sí A ver, vamos a ver El proceso De cómo prenden Todos Batman con su hijo Y así es como Guayaquil Se convierte de repente En una zona De guerra En año nuevo ¡Wow! Lo único malo Son los puestitos Feliz Navidad No puedo creer que ya pasó un año Llega hasta el 2025 Y conseguimos los bloomas Nos vemos El próximo diciembre Y ahora sí ya en casita Con un poco más de silencio en la calle Les quiero agradecer a todos por haber Sintonizado estos Vlogmas Alrededor de este mes Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Espero también no aparecer el próximo año En Vlogmas Pero ya saben, no les prometo nada El contenido que les puedo ofrecer es así Como que medio de dicho así Ustedes saben, yo les mando un beso Un beso enorme Espero que no tengan mucho chuchaki Que la hayan pasado bien con sus amigos Y que tengan una Feliz Navidad Ya la tuvieron y un bonito año 2023 Claro que sí Bye Un beso enorme 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 Un beso enorme